¿Cierto? Ayergame, hace veinte años, ¿ustedes recuerdan un niño que cantó el mañanato, cantó el burrito, cantaba el almuerzo? ¿Cómo es que dice, David? Cuando tenía siete años vivía retosando en un burro que le llamaban placeres tengo. Cuando tenía siete años vivía retosando en un burro que le llamaban placeres tengo. Recuerdo que ese burrito me lo dio mi viejo porque el pobre no tenía para hacerme otro regalo. ¡Que vivan, compadre! ¡Seguro, Javier! ¡Y eso que te dio la burra! Recuerdo que ese burrito me lo dio mi viejo porque el pobre no tenía para hacerme otro regalo. Yo quisiera que revivieras para ver sonreír tus gastadas mejillas. ¡Seguro, Javier! Yo quisiera que revivieras para ver sonreír tus gastadas mejillas. Y ver tu cabeza plateada moviéndose al son de mi lira. Y ver tu cabeza plateada moviéndose al son de mi lira. También recuerdo cuando mi viejo me pegaba que escondía su rostro mueble casi adolorido. También recuerdo cuando mi viejo me pegaba que escondía su rostro mueble casi adolorido. Por el maltrato que acaba de darle a su hijo y al verme tan humillado conmigo lloraba. Por el maltrato que acaba de darle a su hijo y al verme tan humillado conmigo lloraba. Y después me daba cincuenta chavos pa' que los comprara de panelita. ¡Ay, yo! Y después me daba cincuenta chavos pa' que los comprara de panelita. Yo me iba pa' la calle Bravo y regresaba muerto de risa. Yo me iba pa' la calle Bravo y regresaba muerto de risa. Y después me daba cincuenta chavos pa' que los comprara de panelita. Y así fui creciendo alegre y no se me olvidaba Que al viejo no le gustaban las malas acciones Y así fui creciendo alegre y no se me olvidaba Que al viejo no le gustaban las malas acciones Y así fue que cogí amores con estas canciones Que mi viejo se ponía alegre cuando las cantaba Y así fue que cogí amores con estas canciones Que mi viejo se ponía alegre cuando las cantaba A Dios le pido no vaya a morir Mi pobre viejo para mi querido A Dios le pido no vaya a morir Mi pobre viejo para mi querido Porque él se siente revivir Cuando oye cantar a su hijo Porque él se siente revivir Cuando oye cantar a su hijo El aplauso para Javier Gámez Ahora sí con esto me despido En nombre de mi papá Digo atención a la gloria A ver